Mediante la aplicación Código Violeta, las mujeres que padezcan acoso, hostigamiento, abuso o violencia podrán alertar a las autoridades respecto a estas situaciones de riesgo y pedir apoyo. La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo Corbera, anunció el lanzamiento de esta app que está disponible en Play Store y Apple Store para descargarla en el dispositivo móvil, con la cual prometen atención prioritaria y especializada a estos reportes, así como a un vínculo cercano y seguro para alertar o dar aviso a las autoridades. Es una herramienta que se puede bajar en el dispositivo celular para que las mujeres traigan la protección, digamos, o la posibilidad de activar esta solicitud de apoyo en caso de encontrarse en una situación de alertamiento o de riesgo y que puedan solicitar el apoyo de las autoridades especializadas en violencia en razón de género. Esta aplicación lo que busca es que las mujeres podamos sentirnos seguras al traer en nuestro dispositivo de celular, la posibilidad de en ese momento solicitar el apoyo o la ayuda en caso de considerarnos o sentirnos en riesgo y que las autoridades responsables de la atención y de la prevención de estas violencias podamos activarnos para poder apoyar. Al descargarla, la persona debe registrarse con apoyo de un correo electrónico activado y número de celular, como parte de la aplicación de filtros de seguridad para evitar un mal uso del aplicativo. Durante el proceso de registro, se puede agregar a dos contactos de emergencia a quienes se les notificará vía CMS cuando el botón de código violeta sea activado, con el objetivo que den seguimiento a la alerta activada y se enteren de que existe una situación de riesgo. Habla Ruth Iraíz Ruiz Velasco Campos, directora general del Escudo Urbano C5. Lo más importante es que cuentas con el botón código violeta que en caso de que estés en una situación de riesgo podrás aplicar y en ese momento inmediatamente serás canalizada al área de despachadores de emergencia dentro de Escudo Urbano, quienes a su vez, gracias a la geolocalización de tu móvil, podrán conocer en dónde te encuentras y el tipo de riesgo que estás viviendo. En caso de que la víctima deba moverse, la aplicación permitirá seguirla para saber a dónde se dirige para mandar ayuda especializada. También proporciona fichas informativas que abarcan diferentes temas que pudieran ser de utilidad para las usuarias, por ejemplo, los centros de justicia más cercanos, que autoridades pueden apoyar y dar seguimiento a sus casos. Según Paola Lazo, hay un fortalecimiento de las unidades especializadas de las comisarías municipales, así como la capacitación de sus elementos para que la herramienta sea funcional, los reportes sean atendidos de manera sensible, pronta y puntual.